Cierra Hola Quiero operar una cosa, Cierra, contigo Es para unas prácticas Para unas prácticas de golf ¿De golf? A ver Quiero ver Como usted resiste los golpes De un paro de golf ¿Se anima? Sí, sí, me animo ¿Seguro? Sí, sí, sí Para ver sus... Adelante, adelante, proceda a ello ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Usted me da el permiso? ¿Usted me da el permiso? Sí, seguro Sí, sí, sí Es una práctica para ver cómo, en caso de que A usted le vayan a atacar con un paro de golf A ver cómo se defiende Vale, de acuerdo De acuerdo, venga, va Ojo, ojo, eh Oh my god Oh my god ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esto era para que se ve como... Me cago en... Calma, calma Fermín, Fermín Que te veo nervioso, Fermín Que te cae... Mira, mira, mira Pero, 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 es que... ¿Usted va a librar todos, o qué? Hombre, claro Pero... Esto es para ver su reflejo, Fermín Me cago en... Pero, ¿qué? ¿Usted qué se va a librar de todos? Me... ¡Oh! Se me ha quitado Me aquí en comisaría ¡Oh! ¡Calma, calma, calma, Fermín, Fermín, calma, calma, calma Que me voy, que me voy, Fermín, que me voy, eh Que me voy contigo, eh Fermín, por favor, eso ha habido, por favor No, no, usted... ¡Calma, calma! ¡Fermín, calma, coño! Sí, 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 tranquilo Pero, las patadas... ¡Oh! Sí, sí, sí Espera, me encargo yo, me encargo yo Ya sabía yo que me iba a... Ya sabía yo que usted me iba a aguantar Sí, ha visto Está bien Sí, sí, estoy bien Madre mía ¿Cómo duele eso, eh? Espera, 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 quiero dar una cosa Usted me ha dado su autorización, o sea que ya está No pasa nada A ver... ¿Está? Tampoco se habla de cómo ha esquivado a Jordi y todo, eh Sí, sí ¿Está drogado o no, miandro? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Parece Kung Fu Panda! ¡Hostia! ¡Madre mía, Jordi! No era nada, hombre, no era nada No era nada, obviamente, obviamente Uno se mató más tontos de esos... ¡Madre mía, de verdad! ¿Y cómo ha librado tantos golpes? Experiencias previas, experiencias previas Que yo viví en la calle, Fermín ¡Joder! Yo he luchado por los panecillos ¡Ya veo, ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, ¿qué? ¿Ustedes trabajan o no trabajan? Pregúntale Estoy haciendo los informes Los evaluaciones de la... Los informes ¡Madre mía! Ayer estaba hasta las 5 de la mañana Así que bueno, trabajamos, eh ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ahora vamos a sacar a este del calabozo Sí Pues sí que libraba, eh ¡Joder! A este le quitaron el boca en la escuela ¡Me cago en la mano! Para que no se lo quiten Sabía el Kung Fu ¡Joder! ¡Jodido! No, parecía el de Kung Fu Panda Sí, sí Por lo menos ¡Madre mía! ¡Joder! Pues se nota que está bien preparado Agente de élite de Jorges Sí, sí Agente de élite, sí Así cuando le vengan al mostrador A hacer Kung Fu Las va a librar ¡Hombre! Una pregunta Una pregunta, vale De acuerdo Una Bueno, venga, va Una nomás ¿Actualmente está disponible Las vacantes a la policía? Sí ¡Ay, te voy a ir a un encuentro! ¿Cómo? ¿Se abrió o no? Pero, pero ¿cómo va a ser? Pero que ya ha robado un vehículo Que ya nada Ya no puede serlo Pero espérese Que le voy a dar la introducción O sea, por lo más Hace exactamente poco Entonces, hasta que no se abra No se puede Pero usted igualmente Como tiene antecedentes No va a entrar nunca Saludo Ah Venga Pero eso caduca, ¿no? Como los yogures No, no, no Pero, pero, ¿dónde va, señora? ¿Dónde va? ¡Ay! Me ve que era el taxi Que me ha gustado mucho el coche Venga, salga delante nuestro Venga Vale, no voy a cenar, ¿eh? Venga, salga delante nuestro Descoltamos hasta la puerta Corra un poco Venga, salga delante nuestro